¿Qué es la teleconferencia? Realmente creo yo y considero que las lecturas para mí son muy importantes y las teleconferencias también, yo creo que los dos están bien. El material de PDF es importante, es interesante, y los videos, los videos es la oportunidad de tener uno como el recurso hablado con el profesor. El trabajo en equipo, utilizamos siempre, pues se crea un grupo de cinco personas, hay una persona líder y es la persona que se encarga de dividirnos el trabajo, cada cual se responsabiliza de una parte y nos reunimos por Skype. La parte, cuando estuve en matemáticas, nos hicieron a trabajar por medio de la wiki, wiki, muy bueno, eso me pareció genial porque se veían los aportes, los ingresos y la voluntad y la disposición de las personas del equipo de trabajo. Realmente cuando inicio, lo primero que hago es descargar todo el contenido programático de las materias, tengo impresas las hojas porque cuando uno trabaja todo el día en un computador y llegar a la casa, entrar a otro computador, pues es un poco incómodo, entonces tengo impresas toda la información, me baso mucho en las lecturas y en los tiempos que puedo dentro de las teleconferencias. Descargo todas las lecturas que me ponen en el aula, las leo por semana y después lo refuerzo con las teleconferencias. Que no les dé miedo estudiar en la educación virtual, porque pues muchos son escépticos, piensan que en la educación virtual no se aprende y si se aprende, depende de cada uno, es como la persona que va de manera presencial, depende de ti si quieres aprender, si quieres prestar atención a la clase o no, entonces es eso, que no tengas miedo y que realmente es una muy buena opción de poder salir adelante y ser profesional. Si quieres iniciar una educación virtual, debes tener organización de tiempo, compromiso contigo mismo, con tus sueños, con tus metas, hablar en familia, que tu familia esté enterada del significado de esta etapa que empiezas, porque ellos hacen parte de ella. Y ante todo estudiar lo que te apasione, porque eso es lo que hace que uno se mantenga. Llegan momentos muy duros, momentos en que tú quieres decir hasta aquí porque no puedo más, pero cuando tú te despiertas y dices no, es que esto es lo que yo he soñado toda la vida, pues no lo voy a dejar. Entonces eso te lleva a esa motivación para poder continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!